¡Hola amigos! Espero que estén bastante bien, como ven, justo nos acaba de llegar la cajita, no me voy a doxear, entonces ya me doxé. Bueno, esto no va a estar editado, porque pues la verdad no tengo ganas, ¿no? Denme un segundo, voy por un cuchillo, vamos a abrir la caja y vamos a ver juntos, pues cómo se ve esta cosa, ¿no? Bueno, como pueden ver amigos, la verdad es que es bastante hermoso, lo pedí en color borgoña, es de este color, para la gente que no sabe qué es borgoña. Algo que no me gustó es que, pues estaba como flotando en la caja, ¿no? Como que no le pusieron plástico, entonces espero que todo esté bien, pero pues aquí lo tenemos bastante bonito, la caja es muy muy pequeña, porque solamente viene el cargador, o sea, normalmente el tamaño de una caja era así y un poquito más, ¿saben? Pero de que, pues es literalmente el teléfono. Estoy emocionado, pero no tanto, ¿saben? O sea, a ver, sí lo estoy, ¿no? Bueno, ya vamos a verlo. Como ven, aquí tiene unos sellos que voy a ir por un... no estoy grabando, ¿verdad? A ver, Cristian, enfoca. Ok, como ven aquí tiene unos sellos, entonces se los voy a quitar, ¿ok? Denme un segundo. Ok, literal, acabo de quitárselos, ¿eh? O sea, no lo he visto tampoco. Le voy a bajar el brillo, ¿por qué? ¿Por qué me veo así? Mi piel se ve como roja, soy blanco. Ok, vamos a verlo. Y aquí está, es hermoso y es enorme. Es enorme, señores. A ver, vamos a ver. No, güey, no, no puede ser. Es en serio. O sea, la calidad de esto es increíble. Yo tengo el Galaxy S10 Plus, pero se queda estúpido con la calidad de esta cosa, ¿ok? No, 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 es indescriptible cómo es que se ve la calidad del producto es buenísima, ¿ok? Es enorme, como les digo, o sea, mis manos son grandes. Yo mido un 80 y, o sea, vean mi manita, güey, ¿saben? Y de verdad que yo tengo manos grandes, entonces, wow. Vamos a quitarle el plástico. Como ven, es color borgoña, está precioso, güey. Es uno de los celulares más hermosos que he tenido. Me recuerda bastante... A ver, es que... Güey, estoy sin palabras. Vamos a quitarle esto. Vean. Por cierto, no estoy arreglado ni nada, ¿no? Entonces, por eso me veo tan mal. Se suponía que ya no iba a salir. Pero vean lo hermoso que es. Veanlo. Wow. Con esto vamos a estar haciendo videos. Ok, me parece que aquí abajo tiene una pluma. Ok, esta pluma es para selfies, para otras cosas. Es de plástico. Es un plástico no... A ver, se siente un plástico normal. No se siente un plástico caro. Se siente una pluma que no pesa casi nada. Esto es raro porque, o sea, presionas el botón. Y pues, normalmente esperas que salga una punta, ¿no? Pero obviamente no va a salir. Esto es raro. Tiene un botón aquí. No sé si lo pueden ver. Pues se siente un botón normal, la verdad. Vamos a poner la pluma justo donde va. Ahí está. Y lo presionamos. Obviamente vamos a quitarle los plásticos. La verdad es que no entiendo a la gente que compra cosas y le deja los plásticos. Pues, güey, vive la vida. La vida es un riesgo, güey. No puedo quitarle el plástico. No tengo uñas para quitarle el plástico. Pero sí, no dejen los plásticos de las cosas. Aparte de que se ve muy mal. O sea, las cosas son para usarse, güey. Si no las vas a usar, no las compres. Se ve hermoso, ¿eh? En serio, se ve hermoso. La calidad de esta cosa es increíble. Vamos a quitarle este otro. Bastante, bastante lindo. Vamos a quitarle este otro. Y nos queda un último. Y este es el último que nos queda. ¿Se rompió? Sí. Bueno, como ven, ahora sí ya no tiene plásticos. Entonces, los bordes obviamente son de metal. Igual pintado. Entonces, está muy, muy bonito. O sea, se ve de una forma, pero así como lo están viendo en la cámara, el color es como se ve realmente. ¿Saben? Y pues, nada más tiene este botón para encender, para apagar. Y le quitaron el botón de Bixby. Entonces, ya no tiene tres botones. Como pueden ver, aquí no tiene nada. Y aquí tiene el botón de prender, volumen y todo eso. Así que vamos a prenderlo, porque ni siquiera lo he prendido. No creo que prenda, porque no sé si tenga batería. Bueno, como ven ahí, se prendió. Vamos a enfocarlo, mejor. Así. Mientras vamos a ponerlo aquí. Y vamos a seguir con las cosas que tiene. Como ven, aquí tiene el manual y todo eso. Ya aprendió. Aquí tenemos esta cosa. Que es para meterla sin y eso. Ya tengo muchos de estos, entonces no importa. Y solamente tenemos esta cosa. No sé qué viene aquí adentro. Ok, tenemos un manual. Que aquí dice cómo pasar las cosas. Saben, o sea, no es nada importante, nada. Y nos viene nada más. Con un cable, perdón. Y como ven, es entrada tipo C. A tipo C. Entonces ni siquiera viene con un cable para corriente ni nada. Lo que me parece bastante, bastante mal para un teléfono. Que cuesta bastante, o sea, cuesta muchísimo. Y solamente viene con eso. Entonces, la verdad es que sí estoy un poquito decepcionado de lo que trae. Vamos a configurarlo. Está enorme, güey. En serio está enorme. Es como ver una televisión pequeña. Vamos a aceptar solo lo que nos pide que acepte. Porque, a la madre. No, no, no. La pantalla tiene 120 Hz. Entonces se nota luego, luego que tiene bastantes, bastantes Hz. Vamos a aceptar todo esto. Y voy a añadir mi red Wi-Fi y todo eso. Y después les enseño un poquito del teléfono y ya. Y como vemos, ya pude hacer todo eso. Y una de las cosas que más me gusta es que, primero la resolución. Como pueden ver. Y aquí deben de estar los fotogramas en la pantalla. No los veo. Aquí está. Adaptable. Como ven ahí ya está en 120 Hz. Entonces, yo si quiero ahorrar batería le puedo bajar a estándar. Pero está bastante, bastante bien. Normalmente yo siempre lo pongo así, para ahorrar batería. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Luego podría hacer una review. La verdad es que ahora sería bastante estúpido. Porque no lo he usado. Entonces, no puedo decirles absolutamente nada sobre este teléfono. Solo puedo decirles que tiene 256 GB de memoria. 12 GB de RAM. Y tiene el Snapdragon 888 generación 1. Y bueno amigos, nos vemos la siguiente semana. Creo. Y bueno, espero que estén bien. Adiós amigos.